Bienvenidos a Todo Balón, de nuevo arrancamos con las últimas noticias del fútbol boliviano. Adiós a Pelé, ya que miles de personas se despidieron de Pelé en las calles de Santos. Lágrimas y muchas muestras de afecto se vieron, para la leyenda del fútbol, que el pueblo de Brasil nunca olvidará. El recorrido desde el Estadio Vila Belmiro hasta el cementerio tuvo una duración aproximada de 4 horas y un total de 7 kilómetros, ya que en vida Pelé decidió ser enterrado en el Memorial Necropole Ecuménica, por dos razones. El lugar no parece un cementerio y tiene una vista a Vila Belmiro, Estadio del Santos. Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente en el Al Nacer y dio sus primeras declaraciones en Arabia Saudita, ya que Cristiano comenta lo siguiente, Estoy muy orgulloso de estar aquí, muy orgulloso de haber tomado esta decisión en mi carrera. Esto supone un nuevo reto, mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos. Tenía ofertas de Europa, Brasil, Estados Unidos y Austria, pero vine aquí. Mi trabajo en Europa está hecho, gané todo lo que quise y jugué en los mejores clubes del mundo. Es momento de un nuevo reto, soy un jugador único. Rompí todos los récords en España y quiero romper algunos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar, no es el final de mi carrera. El día de hoy, 3 de enero, cumplió 79 años Ramiro Blackwood, uno de los campeones sudamericanos de 1963 con Bolivia en la Copa América. Tuvo una gran carrera como entrenador y futbolista, incluso forma parte del Bayern Múnich a mediados de la década del 60. Junto con cracks mundiales como Franz Beckenbauer y Herr Müller, presentaron a su nuevo cuerpo técnico, ya que Real Santa Cruz presentó a su nuevo cuerpo técnico que estará encabezado por Claudio Rodríguez y será apoyado por Ángel Cubilla como asistente técnico, Miguel Abrigo como director técnico y José Barrios como preparador físico. Rumbo a Chile, el primer plantel de Oriente Petrolero ya emprendió viaje hasta Chile para seguir con toda su planificación de pretemporada y jugar dos partidos amistosos en Santiago, capital chilena. El Verdo Laga jugará el 5 de enero contra Universitat Católica y el 8 de enero contra Ñublense. Posteriormente retornará a Santa Cruz el 10 de enero. Jugadores de Palma Flor arriban a la ciudad de Cochabamba y se dirigen al trópico para el comienzo de la pretemporada, ya que los extranjeros Matías Pizano, Rubén Escobar, Fernando Luna y el boliviano Sebastián Melgar arribaron a la ciudad de Cochabamba y se dirigen al trópico para comenzar la pretemporada con Palma Flor. Pizano y Escobar llegaron el día de ayer lunes. Por su parte, Luna y Melgar arribaron el día de hoy por la mañana. Aurora hizo oficial la contratación y el retorno de Amílcar Sánchez y lo hizo mediante el siguiente comunicado en sus redes oficiales. Vuelve a casa, Amílcar Sánchez retorna al celeste para esta temporada. Aurora comienza la pretemporada este miércoles, ya que mañana 4 de enero desde las 7 y media de la mañana, el equipo del pueblo comienza oficialmente sus prácticas de cara a la temporada 2023 en su complejo de la Laguna Alalai. Recordarles que no olviden suscribirse al canal, ahí abajo con la campana de notificaciones activada, para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Afinando la máquina, ya que entre hoy y el viernes, Alois Reddy podría anunciar varias sesiones a préstamo para dar mayor cabida a los juveniles y fichajes que llegaron para la gira por Europa. Carmelo Algarañás, Marc Enumbá y Diego Medina aparecen en la lista de varios clubes locales. Sin embargo, el joven lateral es el único que podría dejar el país. Como se anticipó hace unos días, su buen desempeño en la temporada, la gira y la mención del Observatorio Mundial CIES atrajo el interés de algunos clubes del exterior, que hicieron llegar sus propuestas a la casa millonaria. Alois Reddy se despidió de Sergio Adrián y se confirmó la finalización del vínculo entre ambas partes. El club agradeció al jugador por todo lo hecho con la casaca del equipo alteño. Luego de cinco temporadas, ser partícipe del ascenso a Primera División y haber alcanzado el título nacional 2020, Sergio Adrián deja de ser jugador de Alois Reddy de manera oficial. Reencuentro en Tarija, ya que Real Tomayapo tiene en su lista de posibles refuerzos a Samuel Galindo, volante creativo bajo contrato con Alois Reddy, pero que tendría también un preacuerdo para la decisión. Su hermano, el portero Pedro Galindo, está confirmado para la temporada 2023 en Tomayapo. Otro de los interesados es Blooming, siempre y cuando se dé la finalización del vínculo. Sebastián Gallegos fue presentado oficialmente como jugador de Govira para la temporada 2023. Julio César Valdivieso llegó al mismo club al nacer de Cristiano Ronaldo en el año 2001 y 2003. Hace 20 años fue el primer boliviano que tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del club. El emperador anotó nueve goles en el club al nacer y después retornó al fútbol boliviano para dirigir al club Aurora. Royal Party confirmó oficialmente la renovación del defensor Eduardo Álvarez. A través de un comunicado, el directorio de Bilsterman aseguró que los entrenamientos de su equipo iniciarán este viernes 6 de enero por la mañana. Víctor Gópez y el mensaje para el flaco Alberto Llanes. Además, el director jurídico del Rojo confirmó que ya hay un nuevo director técnico para reemplazar a Alberto Llanes en el Rojo, ya que esto fue lo que comentó Víctor Gópez vía Twitter. Si no se presenta el viernes, es un retiro voluntario, refiriéndose a Alberto Llanes. Nadie lo está sacando, y por si acaso, el que se haga cargo, ya que está aquí en Santa Cruz, viaja a Cochabamba inmediatamente. Como es un tema legal, el viernes se sabrá su nombre, porque ya lo conoces. Bilsterman pidió el currículum de Viviani, ya que el director técnico, Humberto Viviani, sostuvo que el deseo de poder dirigir al Rojo está intacto, pero que más allá de que le pidieron su currículum, no hubo un contacto. En estos momentos se encuentra a la espera de una confirmación para dirigir a Aurora. Laude Vinto también tuvo un acercamiento al entrenador. Viviani con rumbo a Europa, ya que se pudo recopilar información, puesto que había un interés por Bilsterman y Laude Vinto. El técnico veneno tendría la posibilidad de dirigir en Europa. Hay que recordar que Humberto Viviani realizó un periodo de aprendizaje en el viejo continente, estudiando diferentes equipos y metodologías de trabajo. Velásquez no se encuentra lesionado, ya que esto fue lo que comentó el nuevo refuerzo de Bilsterman. Julián Velásquez, no sé quién inventó eso de la rodilla, pero estoy apto para entrenar, para jugar, ya me van a ver y conocer. Estoy ansioso de que comience la pretemporada y el torneo. No olviden seguirme por las redes sociales, ya que por ahí también subo información y contenido sobre el fútbol boliviano. Mis redes en la descripción del video, como siempre, vayan a seguirme por ahí. Wesley da Silva con rumbo a Europa, ya que Wesley da Silva dejaría el fútbol boliviano para ir a jugar a una liga de Europa en la temporada 2023. Según el periodista Alex Cabo, el jugador brasileño no llegó a un acuerdo de renovación con Palma Flor y recibió llamadas de otros clubes de Asia y nacionales, entre los que se encuentra Bolívar. Pero finalmente habría decidido fichar por un equipo de Portugal. El presidente de The Strongest, Héctor Montes, hizo referencia al fichaje de Ramiro Vaca por Bolívar en su cuenta de Twitter, ya que esto fue lo que comentó Héctor Montes vía Twitter. Hace unos años le gané el fichaje de Ramiro Vaca a Bolívar. Hoy es celeste, es un nuevo jugador, diferente y se merece lo mejor. Dejemos de idealizar al jugador, es una profesión, solo queda desearle lo mejor. Nos veremos el siguiente clásico, que vive al fútbol. Claure ve con buenos ojos el mensaje de Héctor Montes sobre Vaca, ya que el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, respondió al mensaje del titular de The Strongest, Héctor Montes, quien le deseó lo mejor al mediocampista Ramiro Vaca, ya que eso fue lo que respondió Marcelo Claure vía Twitter. Esa es la actitud. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde Sudáfrica, ya que hoy juega el Mamelo de Zandos por la jornada 14 de la Superliga de Sudáfrica. Yerwin Saavedra, el volante boliviano, no estuvo convocado en el anterior partido, pero se lo ha visto entrenando con el primer plantel normalmente. Tenemos novedades desde Brasil, ya que hoy comienza la Copiña 2023 para el Botafogo Sub-20, delegación que no cuenta con el atacante boliviano Renzo Alcón por su lenta recuperación. A pesar de que Renzo se incorporó a los entrenamientos del Botafogo Sub-20, no fue inscrito en la lista final. Rumbo a Bolívar, ya que Carmelo Algarañas no continuaría su carrera en Always Ready. Según el periodista Alex Cabo, el delantero boliviano no es más jugador de Always Ready y firmará con otro club boliviano que juega cerca de la ciudad del Alto, el cual es Bolívar. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y, muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.